Estamos muy contentos porque sin duda aquí en Yucatán, pues sabemos que nuestro repertorio gastronómico es uno que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Siempre lo hemos platicado con Michelle, no hay mejor embajador turístico que nuestra comida, que nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Desde el inicio de la administración pensábamos que Yucatán merecía tener su propio festival, un festival de esta magnitud y todavía más. Sabores de Yucatán busca representar, promover, fortalecer eso que nos hace tan ricos y por eso creamos este evento de la mano de la iniciativa privada, de la mano de los chefs, de las cocineras, los cocineros, en donde estamos teniendo actividades que queremos que todos disfruten. 165 sabores de Yucatán. Hoy Yucatán está de fiesta y celebra poder mostrarse ante el mundo como un epicentro culinario comparado. Yucatán es origen, es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Nuestra gastronomía sienta los sabores de las técnicas de la cultura ancestral maya, con las influencias que han llegado de Europa, del Medio Oriente, de Sudamérica, Norteamérica, del Caribe. Yucatán, como el diverso y auténtico destino que es, los espera a todos siempre por los brazos abiertos y con un buen taco de cochinita. ¡Suscríbete al canal!